Y por fin llegó el día, de hecho fue el día de ayer, Bitcoin rompe los 44.000 y recoge toda la liquidez de la que llevábamos hablando día tras día tras día. Y es que es una realidad, lo veis en esta imagen, que después de haber roto esta estructura tan clara de mínimos ascendentes y máximos descendentes, el impulso era bastante evidente. Ahora bien, mucha gente está esperando que se continúen este tipo de movimientos hacia cotas de 46.000, 48.000 o 50.000 incluso. Esto va a ser así, pues lo veremos en este vídeo. Y aparte, hoy te traigo muchas noticias de China, porque la verdad es que ha salido un dato que nos ha roto la parte baja de la espalda, por no decir otra cosa. Y hablaremos de nuevos indicadores de Bitcoin y otros activos, así que dale un like a este vídeo. Y recuerda que rellenando el formulario que tienes abajo, accederás a un resumen, y el resto de resúmenes te llegará también, del último tutorial que hemos subido el domingo pasado. Y este domingo toca otro, y creo que en esta ocasión es un poco más largo, pero es mucho más interesante. Por último, recuerda que utilizamos Quantfury, que es un broker con cero comisiones, sin spreads adicionales, y que registrándote con el código que te aparece por aquí, el código Nacho, y si fondeas tu cuenta de trading y tradeas una vez, tendrás una recompensa de 3 a 400 dólares en fragmentos de acción o criptomonedas. Aparte de otras ventajas, como que las posiciones largas en acciones que dan dividendos, pues te dan estos dividendos, y además antes, el día ex-dividendo. Con todo esto, vámonos al gráfico. Y bien chicos, en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Axel Adler, que nos pone esta información bastante interesante, que es que Bitcoin se encontraría en esta zona, a partir de la cual en los últimos ciclos hemos tenido un bullrun. Es decir, en 2020, en abril, y en 2016, un poco más tarde, en julio-agosto. ¿Qué tienen en común estos años? Bueno, que ha habido un halving sobre estas fechas, y después hemos tenido un ciclo alcista bastante marcado. Esto lo hablaba con David Bataglia ayer y con Daniel Mubdi en el programa Cuánto nos queda, y es que estamos poniendo encima de la mesa que en 2016 y 2020 habíamos tenido un bullrun. El mejor año había sido el siguiente, es decir, 2017-2021, y en este caso se espera que tengamos un bullrun en 2024-2025. No lo descartamos para nada, pero es que tenemos cosas que nos confunden la cabeza. ¿Por qué? Porque seguramente 2024 sea un año bueno para la bolsa, por lo menos hasta la primera mitad, o por lo menos hasta las elecciones, pero 2025 será un año de bajada de tipos de interés, donde normalmente siempre han coincidido recesiones un año o dos años después de la última subida de tipos. Si a esto le sumamos que ya acabarán todas las reservas de liquidez del mercado repo inverso, que de momento está aparcado en la Fed, cuando todo esto llegue, no me quiero imaginar lo que puede pasar porque va a ser la primera vez en la historia que después de unas elecciones tengamos una bajada de tipos, pero contrariamente tengamos, por estacionalidad, un ciclo alcista en Bitcoin, como siempre lo hemos tenido un año después o unos meses después del halving. Pero ahí está la cuestión y ahí está el dilema. ¿Bitcoin hará caso a lo que ha hecho históricamente en los últimos ciclos alcistas? ¿O hará caso a la política monetaria, a la política fiscal y a los ciclos económicos, no de Bitcoin, económicos, según los cuales siempre después de una subida de tipos tenemos un mantenimiento y una posterior bajada de tipos que coinciden con una recesión que de momento no se nota, iremos actualizando. Pero la historia no está de nuestra parte. Y esto es que no es cuestión de opiniones, tenemos que poner encima de la mesa todas las cartas, quedarnos con las que nos importan e ir sumando en un bloque y en otro argumentos contrarios. Tenemos que debatir con nosotros mismos todos y absolutamente todos los argumentos que van a afectar al precio tanto de Bitcoin como el SP500, como la bolsa en general, como otras compañías más pequeñas, como el resto del mercado cripto, etc, etc. Pero como estáis viendo en este caso, lo que tenemos en cuenta son los huchos, que ya hablamos alguna vez de ellos. Y que según este gráfico que nos pone Adler, pues estaríamos incipientemente en este ciclo alcista que nos llevaría a zonas buenas de venta en Bitcoin. Y sí, evidentemente, pues a mí me da igual. Si estamos ante esta oportunidad, mejor. Yo voy poniendo encima de la mesa cositas. A esto podéis acceder mediante este link que si queréis os puedo enviar por privado. Habladme a nacho-inv en Telegram y os lo envío. Por otra parte, y ya yéndonos a calendario macroeconómico, esto es lo más importante. La verdad que bastante triste. China, dato de inflación. Se esperaba menos 0,5 interanual y ha salido menos 0,8. Chicos, no teníamos estos datos desde hace 14 años. China está en la mierda. Desde 2009, desde el bottom de la crisis financiera, esto no estaba tan mal. Evidentemente, pues sí, cuando tenemos estos problemas es cuando surgen las oportunidades para invertir. Sí, pero no en real estate, porque China tiene un problema de demografía nuclear en la economía. La economía intervenida cada vez crece menos debido a que no se tienen tantos hijos. Pues me acuerdo cuando yo era pequeño, adolescente, que había una política de que no se podía tener más de un hijo de género femenino para no tener sobrecalentamiento en la población. En este caso, supongo que intentarán hacer lo contrario. Y yo no invertiría ahora mismo ni en carreteras ni en casas en China, porque van a sobrar. Otra cosa es Alibaba y todo lo que trabaje para fuera de China. Eso sí. Pero de momento, lo que es real estate, etc., no están en tono irónico, porque es que al final las oportunidades no van a estar todas en el mismo punto. ¿De acuerdo, chicos? Así que para mí, con un SP500 que acaba de tocar los 5.000 puntos y China que está en la basura y que van seguramente a rescatarla, pues para mí las oportunidades surgen en este país. En China, por supuesto también en India. Y fijaos qué mal dato de inflación que, como veis, no veíamos desde 2009. Lo vemos más claramente en esta imagen. Pero aquí es cuando surgen las oportunidades. Cuando teníamos una inflación del 5% en 2020, ¿dónde estaba Alibaba? Pues estaba multiplicada por 14 de estos puntos. Por lo menos lo que respecta a múltiplos de cotización. En precio estaba multiplicada, pues no sé si por 5 o por 6 o por 7. Por lo tanto, para mí son oportunidades para volver a unirme a esta compañía grande, que evidentemente está muy barata porque sigue ganando más de lo que ganaba el año pasado y vale menos. Pero por supuesto, no es consejo de inversión y hacer lo que queráis. Aquí la vemos en el gráfico de Quant Fury y podemos comprobar que, efectivamente, está en suelos muy importante, cerca de suelos de 2022, cerca de suelos de 2016 y 2015. Y a partir de ahí no tenemos más datos. Pero es que fijaos que ha caído de 320 a 73, es decir, un 77%. Y si la analizamos en Coipin, en cuanto a lo que son sus múltiplos de cotización, la deuda, ETC, que sí, tenemos en cuenta la opacidad de estas compañías que cotizan en el Nise, pero que son de China. Pero fijaos, ratio, por ejemplo, por ventas, estamos en mínimos históricos. Por mucho que manipulen, estamos en mínimos históricos. Entre Price Value partido de Vipda, estamos en mínimos históricos. Y vamos a precio, libro, 1,3. Mínimos históricos. Siguen ganando dinero. Además, se han puesto a repartir dividendo y por eso se ha castigado más la cotización. Así que, para mí, es una oportunidad. Y no el SP, NVIDIA o Microsoft en máximos históricos, que no sabemos cuándo se va a dar la vuelta. Si tenemos un pinchazo de toda esta narrativa de los semiconductores, aunque sí, lo hablábamos ayer en directo. Es el futuro a medio o largo plazo, pero creo que estamos descontando algo que a día de hoy no está. NVIDIA está cotizando a por 92 beneficios. Que sí, que ha ganado más, pero ya tenemos en cuenta esa información y aún así a por 92. Y tenemos conflicto geopolítico en Taiwán, que lo está encareciendo. Si eso se alivia en un futuro, podríamos tener un menor beneficio, un menor margen. Y cuando eso se dé la vuelta, NVIDIA bajará más rápido de lo que ha subido. Ya os lo puedo garantizar. Así que, para mí, como en 2008 en Estados Unidos, cuando nadie quiere algo es cuando surgen las oportunidades. Siempre vigilando que sea una compañía que gana dinero, que sea un negocio estable y que no sea una mierda. Pero vámonos con Bitcoin, porque estamos viendo que ayer efectivamente a eso de las 5 o 6 de la tarde rompía esa estructura que decimos. Lo más probable es que lo rompa hacia arriba. ¿Por qué? Porque teníamos en liquidaciones este pool en 43.600 hasta 44.100 más o menos. Y ahora se sitúa un poco por encima. ¿Por qué se ha frenado este movimiento? Ya estamos en sobrecompra, no hay noticias, no hay ningún tipo de positivismo ni FOMO excesivo como lo había hace 1 o 2 meses con los ETFs. Y seguramente iremos con correcciones. Tanto en una tendencia alcista como una tendencia bajista tenemos correcciones. Y para mí, esto simplemente en gráfico diario, es una corrección de toda la bajada. ¿Vale? Seguramente el 0.618. Porque en el medio plazo ya sabéis que yo pienso que una corrección de cara al halving, de cara a abril básicamente, es bastante sana. Creo que tendremos una corrección en la bolsa de cara a principios de marzo. Estamos súper saturados. Luego iremos con eso y vemos que estos puntos son muy calientes. Hay muchísima liquidez acumulada. Podríamos llamarlo oportunidad para acumular más Bitcoin, ya que se apoyaría seguramente en la línea de tendencia de largo plazo. Evidentemente, donde estamos ahora no son puntos buenos ni para vender ni para comprar. Vender Bitcoin la verdad que es un suicidio teniendo el halving a la vuelta de la esquina. Una cosa es desposicionarse 1%, 2%, como mucho 5%, como hemos hecho aquí en los 45.000 hace unas semanas o como hicimos en algún tipo de máximo en otra ocasión relativo para promediar por debajo. Pero vender todo ahora, como estoy viendo en algunos comentarios de bueno, vendo y recompro más abajo. Os lo dije también en el vídeo de ayer, no es buena idea porque el mercado normalmente quiere que hagas esto para luego no volver a ver esos puntos durante mucho tiempo. Así que toca los 36.000, 35.000, 33.000 o no los toca, que yo creo que sí los va a tocar, no es buena idea vender todo ahora. Como digo, no queda liquidez por encima en gráfico de una hora y estamos viendo un enlentecimiento, digamos, un enfriamiento de toda esta subida, ¿vale? En los puntos de 44.800, 45.000 más o menos. Y seguramente, pues ya que tenemos algún tipo de divergencia bajista y tenemos una parada en seco aquí, veamos algún tipo de corrección de todo el movimiento alcista de las últimas 12-14 horas. ¿Dónde queda la liquidez ahora de medio plazo? Pues por debajo, en la zona de 40.000, pero ya sabéis que en la zona de 38.000, 37.000 y 36.000. En las zonas rojas, ya sabéis que en esta plataforma las zonas que tienen mayor color, mayor saturación, son donde hay más pools de liquidez y más importantes de 50x, de 100x. ¿Por qué Bitcoin, después de haber comprimido tanto, ha resultado en una resolución ascendente de esta cuña, digamos, horizontal, de este triángulo, como queramos llamar esta formación, que es un poco irregular? Porque justamente ayer el SP500 hizo lo mismo, a las mismas horas, a las 5 o 6 de la tarde, a la apertura. Y en gráfico diario, de momento, también se enfría en estos puntos. Si os fijáis, en gráfico de un día, estamos viendo cómo está en los techos de este canal, que siempre han coincidido con una formación de máximos. En este canal ascendente y siempre después de eso hemos tenido algún tipo de corrección para aliviar todo y dar la sensación de que nos vamos hacia abajo. Evidentemente, el primer semestre de la bolsa de este año está con coletazos del FOMO producido a finales del año pasado. Y hasta mitad de año yo creo que va a ser un comportamiento bastante bueno de la bolsa, por lo menos a partir de marzo. Pero creo que hasta marzo nos tocaría una corrección para aliviar todo esto. Ya estamos muy saturados, como llevo diciéndoos bastantes días. Creo que no son buenos puntos para comprar bolsa de Estados Unidos. Ya lo estamos viendo. Y en el Nasdaq pasa lo mismo. Si os fijáis, cada vez que nos apoyamos en estos puntos se da la vuelta, pero llegará un momento en que todo esto, pues, efectúe toda la divergencia, toda la saturación. Ya vemos que cada vez los máximos están más comprimidos, una subida más horizontal. Y finalmente, después de los resultados buenos de Apple, de Microsoft, de Nvidia, de Amazon, de Meta, etc., pues todo torcerá hacia abajo y corregiremos parte de toda la subida que será bastante sana para el mercado. No así las pequeñas y medias compañías que ya estáis viendo que están bajando a la vez que el S&P 500 sigue subiendo. Por lo tanto, vemos una clara divergencia entre la amplitud de mercado y el S&P 500. Si no hay amplitud de mercado, acabarán por caer por corregir las grandes compañías. Y esto es así. En cuanto al TLT y el SAI laterales, después de que os dije que iban a corregir bastante, sobre todo el SAI lleva de capa caída bastantes días, pero que después de haber roto esta tendencia y después de lo que nos dijo Powell y haber roto esta línea que ahora está testeando en RSI, toca una corrección y yo reacumularé tan contentamente. Y mañana analizaremos el resto de activos, el oro, Ethereum, bueno, algunas criptomonedas más. Así que si te ha gustado este vídeo no te vayas porque al final lo que me sirve es que te quedes hasta el final, le des un like, te suscribas y te mires el tutorial del domingo pasado y el de este domingo también espero que te lo veas. Un saludo chicos y mañana, último vídeo de la semana. Chao.